Santos Laguna no avanzó a liguilla, terminó en el lugar 14 de la tabla general con 18 unidades y poco a poco ha perdido la confianza de su afición, tras solo ganar un partido en casa en el Aperutra 2017. Es así que el presidente de los guerreros, Alejandro Irarragorri, se dijo muy enojado por los últimos resultados obtenidos, al grado de haberle leído la cartilla a los jugadores del conjunto lagunero. Todo mundo dice que estoy de malas y enojado, pues como chingados no voy a estar de malas, claro que estoy de malas, si hemos tenido inversiones enormes y tenemos toda la estructura para generar esa alegría e identidad a la afición y lo hemos regalado, lo hemos tirado por el caño, oportunidades inmejorables. Los jugadores han perdido su reputación, han perdido una cantidad de dinero que ni se imaginan, aquí todos hemos perdido. Alguien aquí en mi silla estaría de buenas. Veo Twitter y UTA, soy el más odiado de la laguna, es parte de la responsabilidad que tengo y no le tengo miedo, dijo Irarragorri en rueda de prensa. El directivo confesó que se reunió con los jugadores este martes para dejar en claro que quienes no están comprometidos con el equipo, tenían las puertas abiertas para no reportar el 5 de diciembre con la escuadra. Hemos perdido la credibilidad de nuestra afición, hoy tenemos un entorno exterior y lo tenemos que enfrentar, indicó el presidente, quien está convencido que el técnico Robert Dante Siboldi sacará adelante a Santos. El equipo comenzará el siguiente torneo ubicado en la posición 14 de la tabla porcentual con una ventaja de 16 puntos sobre Veracruz, por lo que es urgente que vuelvan a la senda del triunfo, ya que la Empatitis se apoderó de los guerreros en el año 2017.